¡Yeah! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Skibiditoilet La primera vez de ellas reaciendo a Skibiditoilet ¿Es tu primera vez? Sí, nunca he visto eso Vas a flipar una locura Te va a gustar mucho Los random es épico Esperemos a ver Skibiditoilet 70 ¡Wow! Ya están en la guarida de los toilet, ¿eh? ¿Lo ves como...? ¡Qué guay! Los Skibiditoilet son como la amenaza que viene como un virus Y quieren destrozar a los camarabans Los camarabans se alían también con los stickers y los TV ¡Dios! ¡Una minigun de láser! Nah, están locos, están locos Mira, 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 ¿lo ves? No, eh Y Skibiditoil vienen literalmente con caza, tanque Están super chetados ¡Dios! Dios, vaya locura Mira, mira, y salen de la guarida más ¡Dios, qué guay! No, no, yo no sé lo que hace con tanto Me lo imaginaba diferente No entiendo nada Está reventando con la minigun No, el tocho, el ocho Nada, pero ¿qué le va a hacer? No le hace nada, estos son fuertes Mira, mira, mira ¿Pero qué es eso? ¿Eh? ¿Quién viene por ahí? ¡Titan Camera! Es el mejor Titan Es de los más legendarios que hay Es una locura Míralo, míralo Está super chetao ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Titan Camera? Míralo, está chetaísimo ¿Qué pasa, bro? Ese es un pesado, pero nada Me hace gracia ese Titan TV Poco se habla de Titan TV Pero es de los más tochos Guay Y bueno, Spicker Má También es muy tocho Tiene de todo Está sanando ahora mismo ¡Ojo! Está evolucionando, está evolucionando ¿Ahí a qué me recuerda? Y no paran de venir ¿A qué? Los Power Rangers No se parecen nada ¿Cómo que no? ¡Míralo, míralo! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! No, no, no Está chetaísimo ¿Me ha dado algo? ¿Qué sapo hecho? Está lanzando ácido ¿Qué? Tiro Guay ¿Qué le han dado a Spicker Má? No paran de venir toilets Tiro No, no, no Spicker Má en giratorio Literalmente Y se sienta Está basado ¿Quién te gusta más de los tres? DVD, Spicker y cámara El rojo ese ¿Spicker Má? El mejor es Titan Cámara ¡Ojo! Viene por ahí el tocho Cuatro láser ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Se ha cambiado ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Cómo? ¿Cómo está lanzando bolas de rayo? No puede hacer nada contra tres No puede hacer nada Venga, pírate, anda A casa Que mira Se va a cagar Se va a cagar Y se va ¿Cómo? ¿Y lo esquiva? No, no, no ¿Qué habla? Venga, anda Pa' casa ¿Tú qué le vas a hacer? ¿Eh? No puede ser ¿Titan TV? Se ha cabreado ¿Pero de qué va ese? Ojo, vienen ahí TV Woman Speaker Woman Y Camera Woman Están entrando a la base ¿Qué hay? Ah, era todo un vídeo Mientras subíamos por el ascensor Es verdad Estamos en la guarida de los toiles Una cámara que tienen puesta del exterior ¿Qué pasa? ¿Se ha ido la luz? ¿Eh? No, no ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Y se acaba ¿Quién vendrá por arriba? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cámaramán? ¡Eh! 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 ¡No! No me lo puedo creer Un ninja toilet ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué va a enmascarar? ¡No! ¡No! ¡Cámaramán! ¡Cámaramán! ¡No! ¡No! Se ha sacrificado por el equipo Ha activado el código 1 Ese tiene mi respeto Nunca abandonó a un pibe Señores Hay que vengarlo Es nuestra hora Señores Está entrando en el prime Código 1 No me lo puedo creer ¿Dónde están? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde están? Vale, siguen en la guardia toilet Están a oscuras Es enorme Lo van a ver, lo van a ver Ha vuelto a la luz Es que es enorme No tienen nada que hacer, ¿eh? Cierra, cierra Corre, corre Están como hackeando con eso Me parece una peli Nah, tiene que salir ahí Si no le van a reventar ¿Qué van a hacer? Que están como en una bodega No hay mucha información, ¿no? ¿Qué es eso? Solo jefe El jefe calvo Que pesado Una industria donde crean toilets ¿Qué es eso? TV ¿Qué hay ahí en su manual? ¿Cómo que no? ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no Está usando el TV Es piker Es piker No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué se ha puesto? ¿No lo haces ahora? No, 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 no Dale lo suyo ¿Pero de qué va? No me lo puedo creer ¿De dónde has salido? No, cameraman Siempre te recordaremos ¿Eh? Hay armas ¿Pero y eso para qué es? Los cascos Jetpack Van allá por todas No le tienen miedo a nada Guay, es que son muchos Ahí, es que son enormes Por la puerta Están a punto de salir No, y entra Este parece tocho, ¿eh? ¿Qué? ¿Se ha hecho invisible? Transmisión, error ¿Cómo se ha hecho invisible? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Había uno allí Había uno allí Era otro Oh, menos mal La ha hackeada Guay, el jefe Está ahí No me lo puedo creer El jefe calvo Míralo, míralo No, está miniendo todo Está miniendo todo Están solo Uno para uno contra el calvo Lucha final No puede ser ¿Qué es eso? Lo está hackeando todo No, va a ir Y se va No, no, no Esto tiene que ser un uno para uno Vaya calvo ¿Pero de qué va? ¿De qué va? Está cagando Vamos, vamos, camaraman ¿Eh? ¿Eh? ¡Dios! Nada, lo están reventando Es que el calvito este ¿De qué va? ¿Eh? ¿Y ese láser? ¡No! 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 ¡Speaker! A ver si lo vamos a reventar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reviéntalo! ¡No! Haz lo tuyo Guay, se venga Y se va No, 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 no Ese no se puede ir ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueve todo? ¿Qué? Nah No puede ser Está titán ahora ¡Vamos! ¡La woman! Guay, el camaraman es tocho Reviéntalo, reviéntalo ¡Sac! Es que es muy tocho No sé si van a poder ¿Qué mira con esos ojos que tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha parado? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se está buggeando, se está buggeando No, le han tirado de la cadena Le han tirado de la cadena No, lo están reventando Está allá afuera Está allá afuera No te vayas, no te vayas Vaya ¡Venga! ¡Venga! ¡Springado! ¡Reventarlo! ¡Dale el suyo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ah, míralo, míralo! ¡Tira el sigma! ¡Remátalo! ¡Toma, anda! ¡Venga, venga, venga! Por si no me ha quedado claro O sea, o sea, o sea Hostia, no voy Venga, imposible que siga Los códigos se respetan ¡No! ¡No! ¡Speaker! ¡No! 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 Lo dio todo por nosotros Respetó el verdadero código 1 El cameraman invisible ¿Por qué son invisibles? Y se dan la mano ¿Quién es ese? Ese es como el malo o algo así Que mira Está hablando algo, ¿eh? Tiene los labios negros ¡Qué miedo! No me lo puedo creer ¿Cómo que son amigos? ¿Le está dando la grabación? No puede ser que haya un traicionero Acaba de romper el código 1 No me lo esperaba No, cameraman ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? No, 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 no Código 1 Has hecho lo tuyo Es hora de retirarse Soldado Señores, vaya locura de episodio No tiene ningún sentido En este episodio se puede ver Cómo los verdaderos pibes Respetan el código 1 Un pibe nunca abandona a otro pibe Es el verdadero código Yo que nunca lo había visto La verdad es que me lo esperaba peor Me ha gustado Ha sido como una peli Señores, espero que os haya molado el vídeo Un like, una suscripción Me ayuda muchísimo Y recordad siempre Un pibe nunca abandona a otro pibe Yo soy Jesús20 Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!